de cara a la fase final mucha gente está esperando Raúl que de pronto Cruz Azul sorprenda ¿qué esquema te gusta a ti manejar más? ¿y cuántos esquemas diferentes podrías manejar con el poco tiempo que tienes para entrenar a Cruz Azul y que tenga un parado diferente? pues mira nosotros al final no conoces a fondo a los jugadores los veíamos que entrenar y todo pero yo creo que hoy día ya los conocemos muy bien cada uno lo que le puede aportar al equipo y nos hemos en este momento estacionado con la línea 5 con dos contenciones tres delanteros y nos ha venido bien por el tipo de jugadores que tenemos hemos reacomodado algunas posiciones que también eso nos ha beneficiado pero bueno históricamente tú sabes Javier que a mí siempre me gusta tener una base y una alternativa y creo que este equipo también dio buenos partidos con un 4-2-3-1 que también incluso hasta habíamos puesto a Charlie ahí de media punta a Romero que también ha entrado y ha estado bien entonces tenemos esas alternativas pero hoy mismo creo que la mejor versión del equipo que se vio desde Monterrey cuando de repente parecíamos muy perdidos y reacomodé el equipo y ese 5-2-3 nos ha venido bien entonces es lo que estamos hoy perfeccionando estamos buscando que ser más eficaces tener todavía más juego propositivo pero en el último tercio porque eso nos ha estado faltando pero bueno hay cosas que son de trabajo Javier pero tengo un equipo de calidad también un equipo con gente muy comprometida y estamos apuntando a eso a mejorar eso que estamos haciendo que ya lo estamos reconociendo como nuestro y dar ese salto de calidad en esto que falta Pues solo todo que que hay que con gente y y que todo o o que